Estamos viendo 24 horas, Central Red Antofagasta. Estas fiestas patrias vienen cargadas de sorpresas y actividades para toda la comunidad. Una de ellas será la presentación del dúo nacional Los Vázquez, quienes darán el vamos a la Fonda Municipal de Antofagasta el próximo 16 de septiembre. El show que se realizará en la explanada del Estadio Regional será gratuito y se esperan más de 30.000 personas. Mientras tanto, los ramaderos ubicados en La Chimba afina los últimos detalles para abrir las fondas el próximo viernes. Pero no solo habrá festejos en la capital regional. Veamos qué hay preparado en el resto de las comunas. Son nacionales y muy populares. Ítalo y Enzo Vázquez aterrizarán nuevamente en Antofagasta para deleitar a sus fans con sus más grandes éxitos. Y es que el dúo Los Vázquez serán el plato fuerte y el inicio de la Fonda Municipal que a partir del 16 de septiembre funcionará en la explanada del Estadio Regional. De 7 a 8 va a haber un DJ con música en vivo y a las 8 de la noche tenemos el plato fuerte que van a hacer Los Vázquez. Así es que llamo a la gente a que vaya ese día a un show gratuito. No tienen que pedir entrada, nada. Puedo ir todo a Antofagasta si quiere. Puede venir gente de Galama, Mejillones, de las partes que quieran disfrutar de este show. El 16 de septiembre a las 20 horas con Los Vázquez y ese show va a durar aproximadamente una hora. Pero Los Vázquez no será lo único que promete la Fonda Municipal. También habrá más actividades. Nosotros tenemos un sector especial que es la explanada del estadio que antes no se pudo utilizar y ahora gracias a que ya estamos un poco más aliviados del tema de la pandemia vamos a utilizar la explanada del estadio con una pequeña fondo donde van a tener puestos de comida pero también vamos a tener juegos gratuitos para que los niños puedan recuperar nuestras tradiciones. Fiestas patrias que en Antofagasta prometen y es que además las ramadas ubicadas en el sector de La Chimba ya están listas para comenzar a recibir al público de forma adelantada. Este viernes será la inauguración por lo menos de una de las asociaciones. Tenemos la inauguración si Dios quiere el día 9 a las 12 del día partiríamos y tenemos de todo tipo de stand, de cocinería, stand al paso, fonda bailable, empanada Florencia, parrilladas, o sea todo lo que conlleva juegos, el parque, ferias, lota, venta de mote con huesillo, todo lo que conlleva el 18 de septiembre. Solo quedan algunos detalles como terminar de implementar el mobiliario, lo demás ya está listo, hasta los precios están casi acordados y aptos para todos los bolsillos. Animación, buena música, buenos precios. Eso es lo más importante, los precios. Claro, sí, vamos a tener precios muy asequibles para que vengan y compartan un rato agradable con nosotros. Tenemos mucha expectativa de que nos va a ir súper bien, hemos trabajado demasiado, tenemos buena temática, vamos a tener buen ambiente, DJ en vivo. El 9 partemos. ¿Ya está todo listo? Sí, Dios quiere. ¿Casi todo listo hoy? Todo listo, todo listo. ¿Esperando a la gente? Esperando el día nomás, esperando el sí. Esperando cortar la cinta. Vamos a tener parrillas de todo tipo de carne, también vamos a tener un salmón y pulpo también a la parrilla, todo lo que sea parrilla, un corderito, costillares, y los precios se supone que van a estar acorde a todo público. Festejos patrios que también tendrán lugar en otras comunas de la región, Calama y Tocopilla, también están terminando de afinar detalles para las ramadas y actividades populares. Vamos también a tener las ramadas populares que se retoman después de dos años. Tenemos nuestra actividad tradicional que son los pañuelos al viento el día 14. Nos encontramos todos en Granadero y las actividades que son tradicionales, el concurso de las empanadas que hoy día se lanzan las bases de participación. A partir del día 14 de septiembre tendremos las ramadas populares para que todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna puedan participar el día 8 de septiembre. También tendremos un concierto acompañado con el conjunto de Inti y Mani en la Plaza de Armas Nuestra Comuna. En tal, tal, en tanto, la celebración comienza este sábado con un campeonato comunal de cueca. Luego, el 15 de septiembre, será la inauguración de las ramadas y la fiesta criolla para el lunes 19 dar paso a los Juegos Populares. Fiestas patrias que en la región se vivirán en grande y con mucha entretención. El único requisito para ir a cualquiera de las actividades es mantener las medidas preventivas por COVID y tener las ganas de pasarlo bien. Ya volvemos con 24 horas central red al pagaje.